3, 2, 1... ¡Tiempo! Tenemos en la esquina inferior derecha Del primer 2 contra 2 que voy a castear En toda mi historia en Starcraft 2 Ellos son, por lo tanto Los jugadores De la esquina inferior derecha, como he dicho El primero es Tourist Del equipo rojo Y el segundo es Aquí lo tenemos con el zoom, Mati Y en la esquina superior izquierda Los que me han canjeado el Ripley Este es el equipo azul Presentando primero al jugador Protoss El es Rihu Off O Riu Off No sé cómo se lo pronuncia Supongo que es Rihu Off Y su compañero Actualmente la persona que me ha casteado Que me ha canjeado el Ripley El es el Terran del equipo azul El es David, amigo o Dave Como le conocemos por aquí por Twitch Let's go! Primer 2 contra 2 que casteo Hace un tiempo que no casteo nada Así que voy a estar un poco frío Pero bueno, me sirve como práctica Me sirve para volver un poquito A castear partidas de Starcraft 2 Vamos a ver cómo se empiezan a mover los jugadores Vemos aquí que el jugador Protoss Está empezando a cerrar la puerta Van a cerrar con un par de gates Y este es Supply Depot El Supply Depot Si el jugador Tengo entendido Yo no he jugado mucho 2 contra 2 Pero tengo entendido Que se puede Oh, un proxy Un proxy pilon aquí del jugador Protoss Tengo entendido Que en 2 contra 2 Tú le puedes dar control de algunos edificios A tu compañero Para que pueda Moverlos a su voluntad Entonces Esto es una muy buena puerta Si juegas con un Terran Porque cierras con los edificios del Protoss Y luego le puedes dar control Al jugador Protoss De tu Supply Depot Y podéis abrir y cerrar Ambos jugadores Sin tener que estar ahí comunicando Para abrir o cerrar la puerta Entonces Tenemos aquí el muro No sé si aquí hay un pequeño hueco Por el que se podría colar Creo que hay un pequeño Creo que por aquí se cuelan Zerlings No sé yo si la puerta está bien cerrada Por aquí no cabe un Stalker Pero creo que sí cabe un Zerling De hecho cabe un SCB también Así que esa puerta está completamente Ah vale 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 Ahora sí que lo ha puesto en Hall Position El Syriot en la puerta Así que Ha sido puesto a conciencia Robo de gas Por parte de Del jugador Terran Hacia uno de los Protoss rivales Que ya se está expandiendo A su base natural A Protoss y Terran Contra Protoss y Zerg Vamos a ver como se combinan Este equipo rojo Este Zerg y este Protoss Por un momento el jugador Mati Creía que era Uno con el que yo he compartido Equipo hace tiempo Pero era Mati BTC Estaba ahí Un poco moja Digo será La persona que yo conozco Pero ojo Porque va a perder A David Va a perder su SCB Que lo tenía ahí con Con el Scout Esto ha sido el error suyo Porque todavía no había Velocidad de Zerlings Así que Al dejar ahí Sin mi crear Ese SCB Lo pierde Vemos en producción Que ya tenemos Para el jugador Terran Su segundo Command Center Segundo o tercero Es el tercero No es el segundo Perdón Su segundo Command Center Ya se está expandiendo La natural Y un pequeño proxy De robótica Con gates Por parte del jugador Protoss Parece que Van a hacer una agresión temprana Con estos Reapers Y con este proxy Creo que está Three gates Robótica Empieza el daño económico Van tres sondas Caen cuatro sondas Si no he contado mal Quinta sonda Llega el jugador Protoss Para defender Con solo dos silots Ahí lo apoya Su compañero El jugador Zerg Ya con esos sterlings Con velocidad Hace relativamente bien En retirarse el jugador Terran Porque los sterlings Con velocidad Son peligrosos Pero solo hay dos Si mi crear De buena forma Puede eliminar A esos dos sterlings Y kitear Para siempre A los dos silots Que estaban defendiendo Igualmente el daño económico Es muy grande Para el jugador Ojo que vuelve a entrar El daño económico Ha sido bastante grande Con esos cinco workers Está haciendo justo Lo que necesitaba hacer Esos dos sterlings Caen Pero ya le dio tiempo A sacar El stalker Los rippers No pueden retirarse Sobre todo Si estamos yendo Hacia una posición Con queens Con más sterlings Con velocidad Y ahí limpian Por fin La agresión Tenemos La segunda base También para el jugador Zerg Empiezan a salir Las primeras unidades Del proxy Del jugador Protoss Y vemos ahí Como el prisma De transposición Ha hecho también Al menos dos kills En la base natural Del jugador Protoss El rival Sigue con el warpeo De Zilots No es el mejor warpeo No es el mejor drop Que he visto De esos Zilots De esos slow Zilots Pero Dentro de las posibilidades Que tenía ahora mismo No tenía La carga en camino No tenía ni siquiera Toilet Council No está tan mal Quizá no le daba el gas Para seguir warpeando Estos stalkers O hacerlo A tiempo para el drop Y ha dicho Pues Voy a presionar Con esos Zilots Ha hecho un poquito De daño O sea Que ha conseguido Su propósito Y ha estado bien Ha estado bastante bien Tengo entendido Que el jugador Riju Riju Es bastante nuevo Aparte en el juego Así que no está mal No está mal Por su parte Aquí Y al jugador Cerque Va a encontrarse Con el proxy Del jugador Protoss Vamos a ver Si Tenía conocimiento De él Tiene conocimiento Total Del proxy De De los jugadores Del equipo rojo Así que No sé por qué No está yendo A limpiarlo Porque Yo creo Bueno A ver Él no tiene visión Ahora mismo Sobre lo que había aquí Si lo hubiera pillado Quizá antes Hubiera podido limpiarlo Pero no Ahora mismo gana El army Protoss Vamos a ver Porque empieza el enfrentamiento Se vienen con las cucarachas No es suficiente Número Pero ahora viene El resto de El army Del jugador Cerque Ahora sí que puede limpiar De buena forma O no De hecho Esos silots Tanquean muchísimo No hay mejoras Por parte Del jugador Cerque Esas cucarachas Que están 0-0 Si no me equivoco No sé En el 2 contra 2 Es la primera vez Que he castido Un 2 contra 2 Así que no Ah Voy a tener que Mirar las mejoras Desde el panel De Esto está cambiado Un momentito A ver Si encuentro Esto es diferente A lo que solía utilizar Pero bueno En cuanto Aprenda a verlas mejor Se lo he pasado sin querer Lo siento Es Cuestión de que soy Un novatazo En este 2 contra 2 En cuanto Lo sepa Lo pondré Pero bueno Vemos ahí como El equipo rojo Ha perdido muchísimas Más unidades Que el equipo verde Y se viene otro Engage En la parte central Del mapa Esos marines Del jugador Terran Que van a destruir Junto con el tanque A las fuerzas del protoss Pero mucho ojo Que esos slow silots Van a tanquear bastante No se si tiene suficiente DPS Pero vienen los stalkers Del compañero de Rijuof A salvar a David A salvar a Dave A ojo Porque también vienen Es un 2 contra 2 En toda regla Vienen las cucarachas Del jugador Zerg Del equipo rojo Pero esto está Completamente limpio Ha habido un momento Que yo creo que Me he confundido Entre a silots Del jugador rojo De turist Y silots No de turist No perdón De mati Y silots Del jugador azul Debía haber puesto El zumo o algo Porque estoy yo Sin ojos ya gente Vamos a ver Porque tenemos aquí Un pylon Con una batería En una zona Un poco random Por parte del protoss Como os he dicho Está empezando Así que Está bien Que vaya probando cositas Que jueguen 2 contra 2 Siendo un poco más seguro Aquí con Con su compañero Que ya También acaba de empezar Más o menos Hace un mes o así Pero Tiene muy buen nivel Estoy jugando yo Últimamente contra él En el ladder Y está mejorando A pasos agigantados Aquí el jugador Dave Que empieza con el drop Le pilla Completamente fuera de posición Al jugador protoss El daño económico Ya está siendo brutal Más de 6 ondas para él Viene el jugador Cerge en ayuda De su compañero protoss Viene Tourist En ayuda de Mati Se viene el warpeo También por parte De Rijuov Para reforzar La posición del jugador Terran Pero hay muchos Immortals Que no están Están siendo obliterados No, van a defender Van a defender También venía el Immortal Por parte del jugador Del equipo azul Y con Esa combinación De Cucaracha Y Immortal Stalker Consiguen Detener la agresión Se retiran los drops Pero ojo Porque no estábamos viendo Que mientras el jugador Protoss de color azul Estaba multiatacando Las bases Tanto Zerk Como Protoss Con las unidades Que tenía Por aquí Iba a decir Con un pequeño Rambai de Silots Pero no Hay Silots Hay Adeptas Hay algún que otro Marín Están Están Mientras hacían Su ataque principal Con ese drop En la base principal Del Protoss Estaban Multitasqueando De buena forma Estaban O al menos Poniendo ahí A los ataques En las Bases naturales Del equipo rojo El Zerk Que ya se expande A su tercera base Se está defendiendo Ahí con Bueno Iba a pensar Pensaba que Esto eran Tres espinas Pero no Son dos Evolution Chamber Y ahí sí que sí Una espina Parece que quiere No sé No sé si Esta colocación Es por algún motivo En particular O simplemente Donde Donde ha podido Pero bueno Vamos a ver Porque El macro continúa También para el equipo azul Tercera base Para el jugador Terran Que ya tiene Bien saturada Saturada de buena forma Su base natural Y su De hecho aquí le falta Un trabajador Y aquí le sobran dos Pero bueno Ya tiene Saturado de buena forma Sus Dos primeras bases Minuto nueve De la partida De momento Vemos en unidades perdidas Como Ha perdido Bastante más El equipo rojo Así que El equipo azul Está En ventaja Los suples Están 89-95 Para el equipo rojo Mientras que 97-48 Para el equipo azul Parece que el jugador Protos del equipo azul No está Tomando Esa ventaja Que podría verse En el ojo Porque se viene Otro enfrentamiento Las unidades Del equipo rojo Están en Move command Con lo cual No han empezado A pegarlo Tan pronto Como les ha sido Procesible Y ahora mismo No tienen forma De limpiar Los liberators Porque no hay Nada que pegue Hacia arriba Ya llegan Tres hidras Llegan Cinco hidras Para Que si que pueden Pelear Contra esos Liberators Pero el daño 7 immortals 7 immortals Para el Vamos a ver Vamos a ver La tabla De unidades Son 8 Inmortals Para el Atención Porque el Terran Pilla Consigue Snipear A uno de los Inmortals Que estaban siendo Enviados con el Rally point A la ofensiva Y aquí no va a ser Suficiente Esos dos Tanques Los saca Del asedio Cuidado Vale Ha cometido El Ha Pensado En la No soy yo No soy yo No soy yo Porque aquí Si Consiguiera poner Los immortals Debajo de los Tanques Vale Le va a sobrar Los immortals Tanquean muy bien A los tanques Me he traído Un momento Pero Es que estaba Viendo la agresión Y estaba pensando Digo Como esos tanques Los envía hacia adelante En vez de hacia atrás Los va a perder Completamente Contra esos Immortals Al final Los envía Solo un poquito Hacia atrás Para mi Que ha sido Miss Micro Por parte del Jugador Terran O te retiras O atacas Pero Sacar los tanques De posición Para luego Volver a ponerlos Un metro más atrás Y perderlos Igualmente No ha sido La mejor De las ideas Ojo Porque aquí El jugador Protos Del equipo Rojo No estaba Me creando Para nada Sus unidades Y ha perdido Todo lo que tenía Y ojo Aquí Porque Me estaba Pingueando Muchísimo Vale Son pings Del equipo Rojo Simplemente Vamos en la Tabla de unidades Como En army Yo creo Que va ganando Por bastante En army Actual Claro El equipo Rojo El jugador Protos Del equipo Azul Está prácticamente Muerto Tiene muy poco Supli 37 137 En total Para el equipo Azul 170 Para 160 Perdón Para el equipo Rojo Bastante ventaja De supli Por parte De Del equipo Rojo De turist Y de mate Lo siento Que estoy fallando En poner La tabla De producción Normalmente Para que veáis Ahí un poco Lo que están haciendo Más allá de mi Casteo Vamos a ver Porque si Consiguen Aprovechar La ventaja El equipo Rojo La ventaja En supli Y claramente Habría que aprovecharlo Atacando O eliminando Ya completamente Al jugador Protos A Riju Off Que por supli Está bastante Fuera de la partida O atacando Multidropeando Al jugador Terran Que es el que Está manteniendo Al equipo Azul Vivo De momento Liberator Colocado De muy buena Forma Junto con Ese tanque El tanque Quizá un poquito Lejos Pero ya no tiene Tiempo Para reposicionarlo Llega El segundo tanque Y ojo Porque se viene El engage El jugador Protos De color rojo Y el jugador Ter Que están atacando Bastante coordinados Rampen la posición Del jugador Terran Y esto puede ser El GG Gente Tres tanques Muy bien colocados En la parte De atrás Van a Dar buena cuenta De las unidades Pero esos tanques Ya no están más Dos liberators Que llegan para reforzar Puede que la defensa Sea con las últimas Pero no Esas sidras Van a dar buena cuenta También de los liberators Queda Bastante Por parte Del equipo rojo Todavía hay un tanque Y un liberator Muy bien posicionados Ojo porque El mismo micro Aquí por parte Del jugador Mati Podría haberle hecho Perder un par De inmortals Y ojo que todavía Puede perderlos Porque Los está Poniendo Los está regalando Básicamente para el fuego De ese Tanque de asedio Se vienen los bailings No sé muy bien Que posición Quieren romper O que quieren hacer Con esos bailings Porque ya no hay Mucho vallo Esos bailings No tienen la velocidad Junto con los Silots Que tampoco Parece que el jugador Protoss de color rojo El señor Mati No tiene Twilight Council Eso sí Lo que sí tiene Son tres robóticas Por eso Vemos el El gran número De inmortals Que está sacando Y van a ir Full Immortal Slow Siloth Con Hydra Bailing Las Hydras Supongo porque necesitan Algo que pegue aire Básicamente Si no esos liberaitos Podrían campar a sus anchas Por toda la partida Cuarta base Cuarta base O quinta base Es cuarta base Para el jugador Zerg Muchos pings Ahí defensivos Por parte del Equipo azul Y vamos a ver Cuando deciden atacar Porque Esto en términos De supply Sigue favorable Para el equipo Rojo La economía Está más o menos Igualada Si sumamos Los workers De ambos equipos Son 94 Para el equipo Azul Y 89 Para el equipo Rojo Actual Liderando La economía El equipo Azul Lo malo Es que el equipo Rojo Se está Expandiendo Más Tiene Si no Cuento mal Seis bases A cambio De cinco bases Del equipo Azul Así que Vamos a ver Si se traduce Esa muy pequeña Ventaja económica Del equipo Azul En más bases Y en un enfrentamiento Que le permita Ganar De forma Contundente Y bajar El supply Del equipo Rojo Lo suficiente Como para poder Expandirse Con seguridad O incluso Terminar la partida Vamos a ver Porque Ojo Que estaban Viniendo ahí El multitask Por detrás Con esos Dark Templars Si no tienes Detección El equipo Rojo Que ya vemos Como si que lo tiene Con los Overseers Pero los pierde Ahora mismo Al haber perdido Los Overseers Este enfrentamiento Si lo llegara A perder El equipo Azul Todavía Podría Darse la vuelta Ya que Toda la atención Ha sido Perdida Pero Vemos como Los tanques En muy buena Posición En el high ground Están dando Buena cuenta Del equipo Rojo Esta es la Pelea Que necesitaba El equipo Azul Para Conseguir Si no ya Expandirse Y tomar una Posición Más dominante En la partida Incluso Cerrarla Si no Tiene La capacidad El equipo Rojo De reproducir Su ejército Vemos como El jugador Protos De color azul Tiene bastante Banco Mientras que Los jugadores Protos Y Cerf Del equipo Rojo Tienen también Bastante Pero no Tanto Como El jugador Protos Si ahora mismo El jugador Protos Azul Aumenta En su producción Empieza a tirar Gates Vemos como Le rompieron El proxy Que tenía Aquí localizado Hace un tiempo Pero si empieza A tirar Gates Si empieza A tirar Producción Con ese Gran banco Que tiene Podría Aquí justo Tira dos Gates Podría Darle A su equipo Lo que necesita Para lograr La victoria De hecho Ahora mismo Con estos Tres Stargates Que tiene Un faro De flota Que no Veo Que lo tenga En ninguna Parte Tira un faro De flota Y mientras El jugador Terran Que está Manteniendo Bastante Bien la Partida Con Esas Defensas Con tanques En high Ground Con esos Liberators Y con Ese Bio Está Haciendo Que El equipo Rojo Se choque Contra un Muro Prácticamente Infranqueable Si consigue Mientras El Terran Le está Dando tiempo Tirar Ese faro De flota Y maxease A carriers No va a tener Nada que hacer El equipo Rojo Vamos a ver Porque Se están Posicionando Bien Aquí el equipo Rojo Están tomando Cada vez Más control Del mapa El supli Es Favorable Ahora mismo Al equipo Está bastante Empatado Pero creo que Es ligeramente Superior Para el equipo Azul Lo dicho Aquí La llave De esta partida Es que el jugador Rijuov Del equipo Azul El protos Del color Azul Consiga Capitalizar La ventaja Que le están Dando las defensas Del jugador David Amigo De Dave Como lo que Tenemos en Twitch Si consigue Capitalizar Esta ventaja Estas defensas Que está Consiguiendo hacer Uno contra dos Prácticamente El jugador David El Terran De color azul Y consigue Maxearse En carriers O consigue Maxearse En lo que sea Pero consigue Gastar Ese banco De 3000 De mineral Esto Podría Cerrar La partida En los siguientes Minutos Aquí El problema Que tiene Sobre todo Rijuov Es que Le está Fallando El gas Le está faltando El gas Necesita Estos Quinto Y sexto Gases Porque Vemos como está Sacando buena cantidad De Dark Templars Pero No tiene Lo necesario No tiene El gas Necesario Para Para sacar O bien Más Dark Templars Si se decide Por esta composición O Unidades De un tier Más alto Esos Carries Que Ya le vengo Reclamando Hace rato O es que Tiene muchísima Cola también De Void Rays En eso se está Gastando el gas Vemos que está Conobusteando De buena forma Así que No está del todo mal Pero Más que esos Void Rays Yo diría Sacar Carries Antes El número De Immortals Es muy peligroso Por parte De De Mati Del jugador Protos De color rojo Y se viene No No tienen Detección El jugador Rojo Los jugadores Del equipo rojo No tienen ninguna Detección Así que Esos Dark Templars Si que tienen Si que tienen No la veo Oh Aquí estaba El Observer Que no había visto Los Dark Templars Son obliterados Y el jugador Terramal Tiene que defender Por su propia cuenta Junto con Dos Void Rays Que todavía permanecen Del jugador Protos De color azul Y esa defensa Ha sido brutal Ya salían De muy buena forma Los Void Rays También De 3 en 3 De los Targets Del jugador Rijuov La defensa Con todos estos Tanques Que estaban Posicionados Junto con Los Libreitos En el En el Highground Hace que Los Las unidades Del jugador Tergido Jugador Protos Del color rojo Han sido Completamente Masacradas Y ya El jugador Terran Sabe Que puede salir Ojo Con esas conexiones De Bailings Llegan a conectar En la mitad Del ejército De El jugador Terran De color Ahí hemos tenido Un poquito De lag Llegan a conectar En la mitad Del bio Pero bueno Tenemos bastante Energía En las médicas Hay bastante Remanente De bio Por parte Del jugador Terran Los refuerzos De Rijuov Como Dark Templars Y Boidres Que siguen Llegando También Para apoyar En el ataque Y ojo Porque Se puede venir Aquí el GG El supply Del Equipo De color rojo Está cayendo Peligrosamente Son 60 Por cabeza 63 y 68 Aquí limpiando Los Cryptumors No creo que sea La prioridad Porque Podríamos estar Limpiando Las bases Pero bueno Lo he dicho El jugador Protoss De color azul Es bastante Nuevo Así que Se entiende Que Que ataque Un poco A donde Vea Con ese Amash Click Así que Vamos a ver Porque El bio Ha caído Peligrosamente Ya llegan Ya llegan Los refuerzos De bio Por parte Del jugador Terran Se viene El steam Hacia adelante Vienen Los bailings Vamos a ver Las conexiones Son obliterados Esos bailings Ya que tenía Cinco tanques En posición Ya llegan Los refuerzos Del Protoss Con esos Boidrays No pueden Hacer Nada Los Vale Muchísimas Gracias Corna Pues lo he dicho Sobre todo Para la gente De youtube Porque Estos Canjes De 4000 Puntos De la plataforma Morada Que a youtube No le gusta Que ni la nombres Pues eso Van para youtube Y si lo estáis viendo En youtube Pues sabéis Que está en youtube Porque lo estoy viendo En youtube El caso es que Me ha crecido El OBS Justo al final Del casteo Justo al final Cuando estábamos Viendo Como Los últimos 3 Immortals Por parte de Mati El jugador Protoss De color rojo Estaban llegando Para la defensa Y eran obliterados Por esos 5 tanques Justo ahí Se acabó la partida No había más que ver Fue el GG Se rindieron Ambos jugadores De color rojo Así que Justo al final De la partida Nos hemos perdido Los últimos Casi 10 segundos Literalmente Pero Así fue Como acabó Esta partida Con victoria Para el equipo azul Victoria para Los jugadores David Y Rijuov ¡Gracias! 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 ¡Gracias!